Muy buenas noches, amigas y amigos, de todas las noches son viernes. Vamos a dedicar el programa, supongo yo que entero, digamos la parte que hago yo solo, después viene Álvaro Salas, y espero que venga con un amigo que trae unas botellas. Hay que ser real, el control sabe que va aceitado en esta pará también. Bueno, voy a dedicarlo a un pensador alemán, que he mencionado muchísimas veces, que es mi filósofo de la cabecera, llamémoslo así. El que más me gusta leer, porque ocurre que este filósofo, a diferencia por ejemplo de unos que son muy engorrosos, muy oscuros y casi ininteligibles, como por ejemplo Heidegger, o incluso Jean Paul Sartre en su libro El ser y la nada. Este es un autor clarísimo, límpido, como el agua cristalina saliendo de una fuente en la cordillera. Escribe muy bien, escribía, murió hace tiempo, y su pensamiento es transparente, no hay ninguna dificultad para entender lo que está diciendo. Me refiero a Arthur Schopenhauer. Vamos a ver algunas cosas de la vida de él. Él nació, como buen genio, nació en febrero, en febrero de 1788, el 22 de febrero. Ese es el signo Pisces, creo. Y murió en 1860, en Frankfurt. Era alemán, nació en Danzig, porque en esa época no era parte de Alemania porque no existía Alemania. Ojo, Alemania existe como entidad unitaria, incluso después de la muerte de Schopenhauer. Bueno, nace entonces, en esa época, es uno, ustedes buscan en la enciclopedia de la red, o en Google, van a ver que era un tipo, que uno lo ve en las pinturas que hay de joven, y hay fotos de él también porque alcanzó a vivir en una época en que ya existía la fotografía. Era un hombre muy interesante, un rostro poderoso, una frente poderosa, con una expresión más bien malhumorada. Se supone que era un filósofo pesimista, ya veremos por qué. Su obra más importante la publicó en 1818, o sea, él tenía exactamente 30 años, y se llama El mundo como voluntad y representación. Diebelte. Y él caracteriza en esa obra, escribió otras que ya vamos a ver, como él caracteriza el mundo fenoménico que vemos, o sea, las cosas que pasan a nuestro alrededor, los fenómenos que nos rodean, como el producto de una ciega e insaciable voluntad metafísica. Creo que esto lo hemos conversado. La voluntad no se entiende como la voluntad humana, que es una voluntad que toma una forma consciente, que toma una forma consciente, pero que en el fondo bebe de la misma fuente común de toda la existencia, según Schopenhauer. Se diferencia la voluntad humana de la voluntad de un perrito, o la voluntad incluso de los objetos inanimados, como la atracción gravitacional, porque en el ser humano adquiere una forma consciente y adquiere un revestimiento racional. De hecho, Schopenhauer pensaba que prácticamente en todos los seres humanos, y incluso en los seres humanos excepcionales la mayor parte del tiempo, el intelecto funciona como instrumento de la voluntad. Es como el computador que sirve para una tarea, y la tarea es la que impone la voluntad, el deseo. En el hombre toma la forma de deseo, también en el animal. El deseo, por ejemplo, sexual, que es la voluntad del ser por seguir existiendo, y para eso tiene que reproducirse. En el fondo de todo deseo sexual, escondido a veces, y en otros en forma aparente, está el deseo de la reproducción, el afán de la reproducción. Entonces, esa sería la sustancia del mundo. Y su forma está inspirada en lo que se llamó el idealismo trascendental de Immanuel Kant. Su forma está dada por la manera como el ser humano, como la mente humana, como el cerebro humano, moldea esa voluntad que se expresa como fenómeno, y la convierte en fenómeno. O sea, los fenómenos, lo que vemos del mundo, es una construcción nuestra, moldeando esta base que no podemos conocer directamente, que es la voluntad. Él desarrolló entonces un, Schopenhauer, un ateísmo metafísico y un sistema ético. Un sistema ético basado, fíjense usted, en un hombre que parece tan malhumorado, que tuvo una vida, desde el punto de vista social, que ahora llamaríamos de poco menos que de un autista, era un hombre que ponía en el centro de su mural la compasión. En esto hay mucha cercanía de Schopenhauer con el pensamiento oriental budista, que él conoció, por supuesto, y estudió. Schopenhauer era un hombre, como todo genio creador de ese calibre, y como toda persona culta, además de su época, era un hombre que había leído muchísimo, un hombre que aprendió idiomas para darse el gusto de leer en el idioma original, obras que le parecían interesantes. Así era Schopenhauer, y fue uno de los primeros, de hecho, filósofos occidentales que incluyó en su filosofía elementos importantes de la filosofía oriental, la subvisión del mundo como pura apariencia, lo que los budistas llaman el maya, el mundo de las apariencias, donde estamos todos atrapados como en una telaraña. Su libro fue un fracaso desde el punto de vista académico y comercial. Nadie lo compró. En el momento en que estaba escribiendo y publicando su obra, Schopenhauer, el filósofo que la llevaba en Europa y en Alemania especialmente, o sea, lo que iba a hacer Alemania, era Guillermo Hegel, a quien Schopenhauer detestó con todo su corazón. Schopenhauer consideraba que Hegel era un impostor, un palabrero, un cantinfla filosófico. Escribió su primer libro, que se llama De las cuatro raíces del principio de la razón suficiente, que es una especie de tesis universitaria muy interesante, y que tiene que ver, está muy influida por el pensamiento kantiano. Su mamá ya, como tenía muy mala relación, en vez de aplaudirlo y felicitarlo y estimularlo, le dijo que su libro no se entendía. Yo les digo que si se entiende, es muy sencillo, está disponible, y le decía que nadie probablemente jamás iba a comprar un solo ejemplar de ese libro. Y entonces, ¿qué le dijo Schopenhauer a la mamá? Para que vean ustedes con la relación que tenían. Le dijo que su trabajo, el de él, de Schopenhauer, iba a estar siendo leído mucho después que la porquería que ella escribía hubiera sido totalmente olvidada. También en eso tuvo toda la razón Schopenhauer. Se vendían muy bien los libros de la señora Johanna, pero por supuesto eran una porquería, efectivamente, eran ravitsch. Bueno, finalmente en el año 14, o sea, cuando tenía 28 años, este hombre que había seguido a todos estos filósofos que les he contado, un hombre ya muy, muy, muy centrado en sí mismo, comienza a trabajar en el mundo como voluntad y representación. En alemán suena más bonito, ¿eh? Se dice Die Welt als Wille, que es Voluntad, und Börstelung, representación. Y lo terminó el año 18 y lo publicó una editorial, la editorial Brockhaus, que era muy conocida en esa época, y no pasó absolutamente nada. El año 19, Schopenhauer se convirtió en padre. Era un hombre que tenía sus impulsos sexuales, se metió con la servidumbre, con una sirvienta, como se decía en esa época, una empleada doméstica, y tuvo una hija ilegítima, que murió el mismo año que nació. Así que no dejó descendencia Schopenhauer. En 1820, finalmente lo aceptan como profesor en la Universidad de Berlín, y como les decía, él, este fan de competir con Hegel, programaba sus clases a la misma hora en que estaba Hegel dándola. Schopenhauer describía a Hegel como un torpe charlatán. Bueno, el torpe charlatán se llevó a todo el mundo, a su sala, y solamente, aquí están las cifras exactas, que estoy viendo aquí en un material que tengo, cinco estudiantes aparecieron en las clases de Schopenhauer. Él siempre miró el mundo universitario con un desdén terrible, inspirado en su frustración, sin duda alguna. Este hombre era muy poco sociable, Schopenhauer, como mucho genio, es un hombre que poco a poco, a veces muy rápidamente, se alejan del mundo al cual consideran poblado por puros estúpidos, digamos, y gente despreciable. Y en algún momento, en una pelea que tuvo con una señora, la empujó a escala abajo. Este era Schopenhauer. Fíjense ustedes, los filósofos también empujan a la gente a escala abajo. Así que hubo ahí una querella y hubo todo un asunto. Según dijo Schopenhauer en la corte, ella deliberadamente, esta señora que se llamaba Caroline Marquet, deliberadamente lo molestó al elevar la voz. Y resulta que Schopenhauer tenía una condición que también es muy propia de las personas de intelecto superior, según ha sido estudiado, además, durante todos los tiempos. Y el propio Schopenhauer le decía, le cargaba el ruido, no toleraba los ruidos. Entonces era capaz, decía, alguien le daba la voz de tirarlo a escala abajo. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con este personaje tan curioso e interesante que es Arthur Schopenhauer. Continúo con este personaje que aparece como un tipo muy antipático, un tipo que se peleaba con la mamá, un tipo que tiró escala abajo a una señora. Dormía con dos pistolas cargadas, esas pistolas de un tiro que usted ha visto en las películas, dos pistolas cargadas debajo de la almohada por si acaso. Era un hombre que detestaba, en general, el mundo tal como es, la gente, la vulgaridad. Escribió mucho sobre eso. No en este libro, El mundo como voluntario de presentación, que es un libro más teórico, sino que en otro libro que le voy a mencionar, y que yo se los recomiendo mucho, que está en castellano, está en Chile, yo por lo menos compré unos ejemplares acá hace unos años, en la Feria del Libro, en la Estación Mapocho, y yo me imagino que más de alguna librería están disponibles. Son dos tomos muy bien empastados, con un papel muy rico, y se llaman Parerga y Parelipómena, que son un montón de temas que él trata en pequeños ensayos, a veces son de una página, a veces son de un montón de páginas, sobre todo a clase de cosas. Y en ellas, en varios de ellos se refiere a la naturaleza, la diferencia que hay entre lo que llaman el tipo común y corriente, que dice él, el tipo común y corriente, es una persona completamente dominada simplemente por los instintos, por la voluntad, por el deseo, y el intelecto que pueda tener lo ocupa única y exclusivamente para eso. En todo lo demás, el tipo se queda dormido, por así decirlo, es como cuando usted se sube un micro a un avión, y a los dos minutos están todos durmiendo. El cerebro no le sirve para nada más que como instrumento para cumplir una necesidad o buscar satisfacer un deseo. No le sirve como un instrumento de pensamiento. Es un instrumento, nada más. En cambio, dice él, el hombre superior, y en el caso extremo del hombre superior estaría el genio, es un personaje que también tiene gran parte de su mente dominada por esto, pero le queda, como así decirlo, un grado, un resto de mente libre que ocupa para pensar. Y, por supuesto, mientras más grande ese resto, más grande el pensamiento, digámoslo así. Esa es la persona capaz de apreciar la belleza en las artes, en la música, capaz de tener pensamientos razonables, capaz de escribir alguna cosa, capaz de conversar inteligentemente. Pero él considera que eso es una minoría muy escasa, y siempre ha sido así en todas las épocas, por lo demás. Y, bueno, el hombre, al final de sus años, fíjese, así en la vida de repente, empezó a ser conocido probablemente por Parerga y Paralipómena, porque si ustedes toman esos libros se van a entretener a morir. Hay ensayos ahí sobre toda clase de cosas muy mundanas. El hombre era de una enorme inteligencia, y el tema que él metía en su cabeza sacaba algo interesante que decir. Entonces, ese libro empezó a ser leído, y parece que lo descubrieron primero que nada en Inglaterra, un profesor. Y, como era un hombre de rutinas, estas personas creativas suelen, en la vida diaria, ser muy rutinarios, porque no quieren perder tiempo, digamos, ni siquiera gastando un minuto en escoger qué calcetines se van a poner. Entonces, él iba siempre todos los días a la misma parte. Kant era igual, dicen de Kant, que la gente ponía el reloj cuando lo veía salir a pasear después del almuerzo, hacer la digestión, porque lo hacía exactamente a la misma hora, en el mismo momento. Schopenhauer igual iba todos los días al mismo café, le gustaban mucho los dulces, y empezó a llegar gente, a conocerlo, a conversar con él. Y podríamos decir que cuando muere en 1860, sentado en su sillón, hay una foto de eso, sentado en su sillón, ya tenía un pequeño grupo de admiradores, y empezó el hombre a dulcificarse un poco, porque era un ser humano después de todo. Para Schopenhauer, este deseo humano incesante, que nunca se detiene, ese deseo que nos saca del reposo todo el tiempo, y que nos mete en más problemas que un libro de matemáticas, era para Schopenhauer fútil, ilógico, sin dirección, y absurdo. Por decirlo en una frase, el hombre puede hacer lo que quiere, pero él no quiere lo que necesita. Ese es el problema del hombre. Entonces, para Schopenhauer, como digo, esta voluntad que nos deja reposo a nadie, ni a las personas, ni a los animales, a nada de la creación. La creación es un movimiento perpetuo, el ser de una transformación. Está efectivamente en estado de inquietud, y de movimiento perpetuo. Es una fuerza ciega, que controla todo, la acción de los individuos. Todos los fenómenos observables tienen que ver con eso. ¿Cómo se le pone curación a esa situación, que nos lleva de un dolor, de una pena, de un sufrimiento, de un conflicto a otro, porque como que la naturaleza entera es como un animal que se muerde la cola? Dice que, a través del asistismo, a través de la contemplación, de hecho decía que el deseo humano causa sufrimiento. Él tenía la siguiente teoría, que yo creo que la conversé hace unos años atrás, en el sentido de que el hombre oscila entre dos polos. El sufrimiento cuando no puede satisfacer una necesidad o un deseo, y está frustrado, y la lata, el tedio, cuando lo ha satisfecho, que yo creo que todos más o menos hemos experimentado esa situación. Quizás se le escapó a Schopenhauer en esto, y permítanme corregir a Schopenhauer, quizás se le escapó que entre estos dos polos hay una trayectoria. Es como el péndulo. El péndulo efectivamente se mueve entre dos polos, pero lo principal es que ese movimiento no está en los polos, sino que en el espacio que tiene que recorrer el péndulo para llegar a los polos. Y ese espacio, que es el que mantiene a la gente viviendo y que nos mantiene cascando, es el que da oportunidad a la esperanza. O sea, cuando uno va en el proceso, va directo en el proceso de conseguir lo que uno quiere, sucede lo que llamaba el gran escritor Anatole Franz, llamaba la sensación de felicidad que produce la sensación de que son inminentes sucesos, sucesos prósperos. O sea, vamos a tener esta cuestión que queremos, y uno está entusiasmado, y ese proceso no deja de ser importante en la vida de los individuos, porque si fuera la alteración instantánea entre el tedio del cumplimiento y el dolor de no cumplir, estaríamos hasta el péndulo, digámoslo así. Dice él que un escape temporal al dolor es a través de la contemplación estética. La contemplación estética, diciendo Schopenhauer, nos permite escapar del dolor porque detiene, nos impide, nos detiene de ver el mundo solamente como, o sea, nos hace ver el mundo solamente como representación. Y uno al estar mirando, al estar contemplando, por así decirlo, está en un estado de olvido del deseo, de la voluntad. Uno está en un estado de suspenso, por así decirlo. Y no sé si se podrá hacer un símil como cuando uno está mirando una película, en el momento que uno está concentrado en la trama de la película, uno ha olvidado totalmente las cosas que le competen de nuestra vida y que son la mayor parte de ellos problemas, frustraciones y cosas. Entonces, en esa contemplación, aunque sea de una mala película, uno escapa. Hay mucho más análisis más profundo que este en el libro de, en la sección 34 del libro El mundo como voluntad y representación.